A toda la comunidad facatativeña, a toda la comunidad, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento a través de este importante medio de comunicación, reciban ustedes un cordial saludo por parte de todos los integrantes de nuestra Policía Nacional. Yo, Mayor Luis Hernando Cortés, laboro en la Policía Nacional hace aproximadamente casi 17 años, de los cuales la mayor parte del tiempo he estado en contacto permanente con diferentes comunidades, en diferentes puntos del territorio nacional, recientemente proveniente de la hermosa ciudad de Barranquilla y toda la área metropolitana que policialmente la compone. Considero que el tema de la seguridad no es un asunto, digamos, tan sencillo de manejar. La seguridad, en cierta forma, depende en gran medida de la articulación que se logre desarrollar, no solamente dentro de la Policía Nacional, como el órgano que atiende todas esas problemáticas de convivencia y de seguridad ciudadana, sino que además de eso, se requiere el concurso permanente, tanto de las autoridades político-administrativas como de la comunidad en general. Nosotros debemos ser conscientes que la seguridad se construye entre todos. Y dentro de eso, el servicio de policía que nosotros prestamos durante las 24 horas del día, todos los días del año propende especialmente por satisfacer esas demandas o esos casos de policía que las personas nos comunican y que constantemente se están presentando, unos más complejos que otros, pero que en todo momento son atendidos por profesionales de nuestra Policía Nacional, quienes procuran a través de la mediación prevenir en primera instancia y en segunda instancia atender los casos que, pues, desafortunadamente se lleguen a producir. Ya en estos días, digamos, que hemos estado o que se ha podido estar al frente del comando de la estación de policía de Facatativá, se han desarrollado diferentes actividades de control y de prevención en materia delictiva y contravencional, dentro de las cuales podemos citar algunos ejemplos, como hubo operativos de control en las diferentes famas o expendios de carnes en el municipio de Facatativá, atendiendo a la problemática que se nos presenta en algunos sectores, referente al hurto de cabezas de ganada. De igual manera, hemos desarrollado operativos de acompañamiento a las autoridades de político-administrativas o administrativas en materia de control de espacio público, los cuales se han enfocado especialmente en los sectores céntricos del municipio y el sector de acompañamiento al sector comercial, dentro de algunos ejemplos. Además de eso, por ejemplo, hemos desarrollado también algunos operativos de acompañamiento en las vías del municipio y en las vías de acceso al municipio, en actividades como la requisa buses, puestos de control, requisa personas, que han generado seguridad, sensación de seguridad, especialmente en algunos horarios que son los de mayor afluencia de personas o que tienen mayor cantidad de usuarios. Por ejemplo, horas pico dentro de los días de la semana y, pues, en fines de semana, horas, horarios que las personas utilizan para salir y entrar del municipio, tanto para realizar actividades personales como, de igual manera laborales. ¿Mayor podemos hablar de pronto de algunas directrices institucionales del nuevo comandante de la policía en Colombia? Bueno, no, mi general Salamanca ha instaurado, ha estipulado algunas directrices que hacen parte del pensamiento estratégico y, en realidad, de los valores que componen la Policía Nacional, dentro de los cuales tenemos uno de los factores principales, que es el humanismo, el cual hace parte del pensamiento y del actuar de la institución desde su fundación, pero que recientemente ha generado mayor peso dentro de las políticas o dentro de la planeación del servicio, ¿no? De igual manera, el humanismo, aparte del humanismo, pues, tenemos el profesionalismo, tenemos, además de eso, la innovación, que, pues, esos son otros de los valores que componen el pensamiento del señor director general. Dentro de los diferentes resultados operativos que tenemos por parte de la Estación de Policía de Facatativa, podemos contar con cinco capturas relacionadas por delito de hurto y otras cinco relacionadas por delito de lesiones personales. A nuestros jóvenes invitarlos a que se incorporen a la Policía Nacional. La Policía Nacional es una excelente oportunidad para servirle a la sociedad y para desarrollar un proyecto de vida. Actualmente, contamos con incorporación de auxiliares de policía, los cuales prestarán su servicio en el municipio en el cual se presenten. Por lo tanto, está la invitación abierta para que nuestros muchachos, nuestros jóvenes que deseen iniciar su servicio a la sociedad y su profesionalización también dentro de las diferentes opciones que tiene presentes el Estado presten su servicio como auxiliares de policía en el municipio de Facatativá o en los municipios donde ustedes se encuentren y hagan parte de nuestra organización, de nuestra Policía Nacional. De igual manera, ponerles en conocimiento que el día 21 de junio se desarrollará en el municipio de Cajicá nuestro encuentro de empresarios para entrar a socializar y a organizarnos en materia de generar diferentes estrategias que mejoren nuestras condiciones de seguridad dentro de la sabana de Bogotá. Pues Mayor, muchas gracias. Claro que no podemos despedirnos y sin antes conocer una de las herramientas más importantes que ayuda a la Policía a todos estos operativos y estoy hablando de los caninos así que nos vamos a disfrazar a la unidad canina mayor, ¿no? Claro que sí, cordialmente invitados. En este momento nos encontramos en el complejo policial que hace parte de o que presta el servicio al municipio de Facatativá y a los demás municipios aledaños en la unidad canina que se encuentra ubicada dentro de las mismas instalaciones. En este momento contamos con el servicio de estos ejemplares caninos para la prestación o para el desarrollo de las actividades policiales en el mismo municipio y en el comando operativo de Occidente al cual pues puntualmente nosotros pertenecemos. En este momento nos acompañan representantes de la policía del municipio y especialmente un integrante de la especialidad de carabineros. Soy el suintuente Wilmer Sánchez guía canino nosotros venimos apoyando al municipio de Facatativá con la intervención de los caninos de narcóticos y de explosivos con el fin de brindarle la seguridad aquí a los habitantes facatativeños contamos con diferentes razas de nuestros movientes que son como los labradores los golden retriever pastor holandés pastor alemán y los cuales nos ha servido para integrarnos y intervenir los focos de inseguridad que se vienen presentando en el municipio de Facatativá. ¿Cuántos caninos tiene en ese momento? Actualmente la unidad contamos con 14 caninos de los cuales tres ya están en uso de buen retiro y están en proceso para adopción los cuales después de haber ejercido una excelente labor al servicio de la institución van a ser adoptados por familias que los van a querer mucho por esa gran labor que han desarrollado durante todo este tiempo. El proceso para formación de un canino comienza desde las edades de los ocho meses hasta los dos años y medio o máximo tres años el cual empieza la formación tanto el binomio canino que sería guía perro en la escuela de guías y adestreamento canina ubicada en este municipio una vez se certifica durante un periodo de cuatro meses sean de alta para poder ejercer las labores en los diferentes comandos diferentes unidades que son destinados a estos movientes posteriormente a estos caninos se debe estar reentrenando con el fin de que no vayan a perder ese entrenamiento que se le ha dado continuamente valga la pena pronto aclarar que en todo momento el entrenamiento y la misma vida de los ejemplares caninos tiene bastante relación el bienestar de ellos en ningún momento a los perritos se les somete quizá a entrenamientos que los hagan sufrir o que los haga o que digamos no sea coherente con los mismos principios de la policía nacional vamos Rosy vamos a trabajar con Anzup ok 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 ¿Dónde está? Vamos, ¿dónde está? Ok Ahí se le había ocultado Una muestra de marihuana El cual El canino nos está dando la señal Y ese es el procedimiento Que hacemos tanto en terminales de transporte Plaza de mercado Y los diferentes sectores aquí Del comercio de Facatatía con el fin de prevenir El tráfico de esas Substancias prohibidas Aquí estamos saliendo Diariamente, tanto más que Todo el sector del terminal Y la plaza de mercado Que son como los puntos Donde más podemos encontrar Consumidores Bueno, y después de eso Rosy Has sido premiada con una pelotita Exacto, siempre el entrenamiento Es en positivo Que el canino sea feliz, que no sea una obligación Por eso vemos a nuestro canino Disfrutando del premio Por haber encontrado la sustancia Por eso vemos el tercer lugar